Antonio Soledales, el escándalo político Fernando Niembro, la usina Producciones Sociedad Anónima. Hubo capitalismo de amigos, hay capitalismo de amigos en la ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo un allanamiento, se dio ordenado por el juez Roberto Ponce, a cinco domicilios, uno de los cuales era el domicilio de la productora, que ya no le corresponde la titularidad de Fernando Niembro, sino a su socio, el señor Atilio Mesa. ¿Vos sabés Antonio? Mirá, este es el tema, lo vamos a hacer bien fácil para que todo el mundo lo entienda, rápido, concreto y simple. La cifra que cobró, porque esto ya está claro, no es abría, es cobró, la empresa de Niembro. Déjame hacer una aclaración por cantidad de tweets. Y yo lo dije la vez pasada. Cuando salió la tapa de Clarín con la cuenta de Máximo en Irán, creo que, no sé si era con Alice, con... Sí, con Nila Garré. Con Nila Garré, nosotros dijimos, chicos, acá leemos la tapa y nada más, porque suena que la información no está bien, y de hecho se comprobó que era información falsa. Era información falsa. Cuando se conoce esta causa de Niembro, que es una investigación de tiempo argentino, y la leímos cada vez que leíamos la tapa de tiempo argentino, nos decían de todo, no dicen lo de Niembro, que son macristas, y la verdad yo siempre dije, y di la orden en el canal, hasta que esto no esté en la justicia, y no actúe la justicia, nosotros no vamos a ir más allá de lo que cuentan los medios. Y vos fijate cómo ayer se actuó la justicia y otro lo estamos contando completo. Lo que pasa que, la verdad, no nos queremos comprar ni una operación de un lado ni de otro. Queremos darte la información exacta y fundamentalmente esperar que actúe la justicia. Por eso, ya está, Jonathan, no eres simplemente esa aclaración por la cantidad de tweets. Es que, Antonio, también puede haber operaciones mediáticas que se construyen sobre esto, y medios como vos explicás siempre, cuando hacés los tres diarios que juegan de un lado, juegan del otro, pero la verdad es que los contratos están. Entonces, en este caso concreto, después veremos si hubo licitación o no, que esa es la gran pregunta. Pero lo que ya está determinado es que entre el 2012 y el 2015, esta empresa, que ya no es de Niembro, pero lo fue, cobró 23.788.000 pesos. O sea, casi 24.000.000 pesos. Pero, ¿en ese lapso era de Niembro? En ese lapso, entre el 2012 y el 2014, era de Niembro. Después Niembro vende la empresa por 20.000 pesos. La verdad que la vende una ganga. La vende una ganga. El que la compró una ganga. Además, una empresa sin empleados. ¡Oh! Más ganga todavía. Interesante. Y una empresa con dos clientes. El gobierno de la ciudad y el banco ciudad. Está bien. Es interesante, ¿no? Sí, no está mal. ¿Eh? No está mal como negocio. Está bueno, está bueno. Hay algunos que dicen, sello de goma. Yo no lo sé. A mí no me corresponde decirlo. Lo dirá la justicia. Pero una empresa sin empleados, que se creó, se facturó a dos clientes. Y es raro. Por ahí terceriza, me dicen a mí. Qué sé yo. Sí, bueno, habrá que escuchar. A ver, hay que escuchar primero el descargo. Hay que escuchar la Niembro. Hay que escuchar al dueño de la empresa. Hay que ver qué dice la justicia. Sí, Fernando admitió que los 192 contratos existen. Están documentados. Digo, el diario que vos mencionabas recién lo mostró. Es una investigación de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Está claro. Lo que dice Niembro, que es la gran discusión, es que esto salió por compulsa de precios. Lo que decía la investigación es que no, precisamente, como no aparecía en el boletín oficial, que esto fue una contratación directa. ¿Qué es una contratación directa? Que no haces competir a competidores, valga la redundancia, para quedarse con la mejor oferta. Que va al gobierno de la ciudad y dice, esta empresa, la de Niembro, que obviamente es candidato a diputado, que ese es el tema, ¿no? No es cualquiera. Niembro es primer candidato a diputado nacional por el PRO. Además de tener una buena relación con Macri. Niembro milita para el PRO. Entonces, si vos sos militante del PRO, recibir plata que vos no hacías en Buenos Aires, incompatibilidad. Está claro. ¿Qué es lo que hacía esta empresa, Antonio? ¿Qué hacía la usina producciones? De todo. Para facturar eso, de todo. No, no, no te creas. Lo único que hacía era repartir volantes y hacer encuestas. Nada más. ¿Y esa facturación? Sí. Lo que pasa es que hacía muchas. O sea, repartía muchos volantes, contrataba para repartir volantes, y lo que hacía era hacer encuestas de satisfacción. ¿A quién? A la gente sobre, por ejemplo, el servicio de la recolección de basura. Solea Largue, ¿cuán conforme está usted con el servicio de recolección de la basura en su barrio? O cuando llamás a pedir algo que te dicen, aguarde después y conteste la encuesta. Correcto. O fue atendido. Eso es lo que hacía la usina producciones. Mirá. Eso es lo que hacía. Acá está el contrato, se puede ver, acá está la factura, hay un montón, insisto, son 192 contratos, y te da la suma que acabamos de dar, 24 millones de pesos. Pregunta, Jimena, tan desprolijos pueden ser. Sí, yo lo respondería. Ayer me pasaron, ahora volvés a esto, ayer me pasaron el dato de una asociación civil, o una empresa, si querés, 10.000 pesos de capital, es decir, la mitad de esto, ¿no? Sí. Conformada en el 2014, gobierno de La Rioja, un contrato por 83 millones de pesos para mejoramiento de 600 viviendas. Les cuento qué quiere decir mejoramiento. Mejoramiento puede ser pintar una pared, cambiar un piso o cambiar un lavatorio. Es mejoramiento, todo eso mejora. 83 millones de pesos para una empresa, creada en el 2014, con 10.000 pesos de capital. Gobierno de La Rioja. Me pasaron ayer todos los datos, que obviamente, vas a ver un informe en pocos días, el nivel de corrupción que hay en algunos gobiernos, el caso de La Rioja es emblemático. Preguntaba, Jimena, y por qué... Bueno, acá tenés, fíjate. Este es otro, este es otra cosa. ¿Por qué, Antonio, no me sorprende, el gobierno de La Rioja, Bede Herrera, expropió el banco de la provincia de La Rioja sin ningún fundamento y sin fijar precio, por un reporte de operación sospechoso? Ese es otro escándalo. De Bede Herrera no me sorprende. Ese es otro escándalo. De Bede Herrera no me sorprende. ¿Qué argumenta el PRO? Volvemos al Niembro Gate. La empresa se contra... Esto que te decía recién, por licitación. Es decir, que una competencia de oferentes y ganó el mejor Niembro, el que mejor precio ofrecía. Niembro ya no es el dueño. Dicen, el dueño es Atilio Mesa. Hay un problema, hay un problema. Permiso. Por ejemplo, boleta de Cambiemos, provincia de Buenos Aires. No, sí, la de provincia de Buenos Aires. Niembro era el primero, primer candidato a diputado. Candidato 13, suplente, Atilio Mesa, el socio. Entonces, el argumento de que porque ahora es el socio el que es el dueño... Bueno, el socio también es candidato a diputado del PRO. Entonces, hay que buscar un argumento mejor. Porque el ex titular es candidato a diputado. Y el titular actual también es candidato a diputado. Suplente, en el puesto 13, lo que vos quieras, pero es candidato a diputado. ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué cobró 23 palos? Esto que te decía recién, hacían encuestas de satisfacción... De satisfacción de quién, de él. De cliente. No, no, no. De la gente de la CIA de Buenos Aires. ¿Está usted satisfecho con el servicio de recolección de la basura en el barrio de Mataderos? Sí, marque uno. Esa es encuesta que no responde nadie, básicamente. Sí. O que muy poca... Y repartía folletos, repartía volantes. Una empresa que daba servicios al gobierno de la CIA de Buenos Aires. Daba servicios. Está bien, igual es bastante escandalosa la CIA. Lo raro es que no tenía empleados. Bueno, no, este es el cierre, es como una conclusión, ¿no? El gran problema, capitalismo, amigos, que... ¿Cómo, cómo, perdón? Que seas amigo o que no seas amigo, está claro que es amigo, Fernando Niembro, de Mauricio Macri. Pero más allá de si es amigo, es un militante del PRO. Lo mismo, Antonio, para ser ecuánimes en la información, hablábamos con el tema Lázaro Báez, con el tema Gerardo Ferreira, un montón de empresarios, amigos del gobierno nacional. Cuando vos ves la lista que el otro día sacó planificación, decís, a la pucha. 8.000 millones de pesos ganó Lázaro Báez, 5.000 millones de pesos ganó Gerardo Ferreira Electroingeniería. Es decir, estamos hablando de elecciones nacionales y se está debatiendo dos modelos de país con una similitud. El capitalismo, amigos.